Tres tenderos vienen causando malestar en los comerciantes de la ciudad de Bellavista, cuando estos ingresan a robar a sus negocios, mientras que sus propietarios se encuentran distraídos por la estrategia que estos escurririzos optan para timarlos. Esta mañana, luego de un inventario en una ferretería, los dueños se dieron cuenta que les faltaban sus materiales que se encontraban a la venta. Es por ello que decidieron revisar los videos de cámaras de videovigilancia, logrado verificar que fueron víctimas de robo por los zampones. Esta situación provocó que los dueños realicen denuncia respectiva a las autoridades y medios de comunicación. Luego de la publicación de la información, otros comerciantes recordaron que fueron visitados por estos mismos sujetos, por el cual determinaron también denunciarlos. Uno de los dueños de un minimarket nos envió un video donde los choros hacen de las suyas. Se puede observar que dos de ellos aprovechan en robarse los productos, mientras que una tercera sirve de distracción contra el vendedor. El caos viene siendo investigado por las autoridades con el fin de dar con el paradero de los tres y sean capturados para recibir sanción que se merecen.